Seguimos zapateándole, por supuesto, seguimos mandándole tapitos bonitos Arriba de la chilenita, la que le siga zapateando, mirando bonito Vámonos con esto de raro, saborcitos Suéltame la copa, me pedís Y llegó el sabor De una superhérola, que ya Y con las esquemas Y con las esquemas Y con las esquemas Y con las esquemas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!